¿Qué pasa si tomamos el 1, le agregamos héroes y lo hacemos medieval? Entonces tendrías a La Maldición. Deja de preguntarme cómo se juega, sentate y aprende a jugar a La Maldición. Bienvenidos a la Board Game House y bienvenidos por supuesto a La Maldición. Un juego muy fácil de aprender y muy divertido de jugar. Lo primero que notamos es que tenemos tres tipos de cartas. Tenemos cartas oscuras, cartas amarillas, el mazo entero y después cartas rojas. Las cartas rojas son las cartas de Maldición que corresponden a dos cartas por color. Estos colores son los elementos del juego, representan el fuego, el agua, las plantas y el rayo. Pero bueno, rojo, azul, amarillo y verde. Ya está, quedó clarísimo. Y son Maldiciones. El objetivo del juego es ser el primer jugador en descartar una maldición. Estas las vas a tener contigo por toda la partida hasta que la puedas descartar. Obviamente nadie sabe qué tenés. Se entendió. Por otro lado tenemos las cartas de Objeto, de Elemento, un montón de cositas muy copadas. Después las veremos más en detalle. Son las cartas de juego con las que vamos a estar jugando. Y después por otro lado las cartas de Héroe. Las cartas, la gran adición a este juego, ¿no? El diferencial de este juego. Hay un montón y un montón de roles. Odelia, Emma, Sigourney, Allard, Everard, Brishen, Kriya y Buckminster. Unos nombres terribles. Y unas habilidades muy terribles también. Muy beneficiosas para quien la pueda usar. Las vas a poder usar con una carta especial que después explicamos. Pero por ahora solo tenés que saber que para comenzar la partida vamos a repartirle al azar una habilidad, perdón, un héroe a cada jugador, uno para vos, y una maldición. Listo. Ya todos tienen su maldición y su héroe. Y luego de repartirle un héroe y una maldición a cada jugador, repartimos 7 cartas a cada una. Una vez repartidas las cartas podemos comenzar a jugar dando vuelta la primera carta de El Mazo. Para jugar una carta, tu carta, la que vayas a jugar, deberá coincidir con el elemento, o sea, el color. Por ejemplo, podrías jugar otra carta azul o también debería coincidir con el objeto que está en juego. Por ejemplo, en este caso es una espada. Yo puedo jugar tanto una espada cambiando el color o puedo jugar tranquilamente cualquier otra carta del color azul, del elemento agua. También podés espejar tu propia jugada. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a jugar una carta, por ejemplo, acá juego una amarilla porque el elemento es amarillo. Y tengo una carta que es exactamente igual a esta. Por ejemplo, esta. Puedo jugar una encima de la otra gratis. Puedo jugar doble. Esta y de vuelta esta. ¿Por qué? Porque es la misma carta. Asimismo, se puede reflejar una carta aunque no sea tu turno. Es decir, que si el jugador 4 está jugando y en la pila de descarte vemos una carta exactamente igual a la que tenemos, podemos jugarla sin alterar el turno, sin alterar la ronda, no pasa nada. Solamente la quemamos ahí y nos descartamos una carta más. Recuerda que el objetivo es descartarte todas las cartas para después poder descartarte de tu maldición. Tu maldición va a tener un color específico. En mi caso es roja. Así que voy a tener que descartarme todas mis cartas. Supongamos que lo he hecho. Y esperar a que mi próximo turno toque una carta roja de elemento rojo para que yo pueda descartar y ganar el juego. Cuando yo me quedo solo con la maldición, en este momento tiene que decir a viva voz maldición para notificar que le queda solamente una carta. En este caso si el jugador se olvida de decir la palabra maldición, otro jugador puede señalarlo y decirle Che, te olvidaste de decir maldición y por eso va a levantar dos cartas de penalidad. También si a lo largo del juego algún jugador juega cuando no hace su turno o se equivoca, podemos también penalizarlo con dos cartas. En el mazo podemos encontrar cartas de acción como por ejemplo Paralizar, que impide al siguiente jugador jugar su turno. Cuando haya una carta de acción que afecta a otro jugador, este jugador se considera penalizado. Entonces pierde el turno. Obligatoriamente pierde el turno. Doble flechazo, el siguiente jugador en la ronda queda penalizado y levanta dos cartas. También obviamente pierde el turno. Lluvia de lanzas, el siguiente jugador en la ronda levanta cuatro cartas. Fogata, en la fogata vas a poder tirar una carta extra sin coste alguno. Si no tienes cartas en la mano y tiraste una fogata, podes tranquilamente descartar la maldición y ganar. Escudo, el escudo invierte el sentido de la ronda y además refuerza. Refleja los ataques que hayan jugado otros jugadores en contra tuyo. Inclusive si es un ataque acumulado de levantar dos, levantar cuatro, levantar dos. Bueno, escudo, vuelve para allá. Gema elemental. La gema te permite cambiar el elemento en un juego, es decir, el color. Por último, la carta de habilidad. Este libro de habilidades va a permitirte utilizar la habilidad de tu personaje, de tu héroe. En mi caso yo tengo a Buckminster que le permite descartar una carta cualquiera. Por ejemplo, esta. Y todos los jugadores siguiéndome van a tener que descartar una carta de este color, rojo. Por cada oponente que descarte una carta, yo voy a poder descartar una carta extra de mi mano. Siempre con el fin de intentar quedarme sin cartas y poder al final descartar la maldición. Pero recuerda que las habilidades no te permiten descartar la maldición. Y así iremos jugando hasta que a algún jugador le quede solamente una carta la maldición. Maldición. El primer jugador en poder descartar su maldición gana la partida. La maldición tiene tres modos de juego. El primero es este que se llama batalla campal. Sigue las reglas tradicionales y cuando termina una partida se mezclan las cartas y cada uno recibe otra maldición y otro héroe para la siguiente ronda. El siguiente modo de juego y mi favorito es el duelo de héroes exclusivo para dos jugadores. Entonces, acá cada jugador va a arrancar con 100 puntos de vida y al principio van a elegir el héroe que quieren que los acompañe. Por ejemplo, yo voy a elegir acá a Allard. Mi contrincante va a elegir a Diodea, por ejemplo. ¿Por qué elegimos? También se pueden repartir al azar, ojo. Pero bueno, yo prefiero elegirlos y se puede según las reglas. En fin, este jugador, este héroe nos va a acompañar durante todos esos 100 puntos de vida. No se juega a una ronda, sino que se juega hasta que un jugador muera. Por eso tenemos 100 puntos de vida. Y acá empiezan a tener sentido estos símbolos que dicen 10 puntos en rojo, 9 puntos en verde, 7 puntos en rojo, etc. Esto es lo que nos va a sumar y restar vida a lo largo de esta batalla. Recordá que este héroe te va a acompañar a lo largo de toda esta batalla, todo este duelo. En fin, cuando un jugador se quede sin cartas, finalmente haya podido descartar su maldición. Recuerden siempre decir maldición cuando desquede la maldición. Vamos a contar los puntos de vida positivos y negativos del contrincante. ¿Por qué? Yo me quedé sin cartas y mi contrincante se quedó con algunas, suponemos, ¿no? Entonces, vamos a sumar y restar estos puntos de acá. 2 puntos negativos, 5 puntos y 9 puntos positivos porque se quedó con el báculo que le da vida. En fin, sumamos y restamos según corresponda hasta que un jugador llegue a 0 vidas y muera. Me gusta, me gusta, mucha batalla. Para la próxima ronda se mantienen los héroes pero se vuelven a repartir distintas cartas de maldición. Y la última modalidad de juego de la maldición es por equipos, como el truco. Los jugadores se van a sentar cruzados, es decir, jugador de equipo A, equipo B, equipo A, equipo B, rudo, débil, débil, rudo, rudo, débil. Y se van a repartir a cada equipo una maldición, o sea, una maldición por equipo. En este caso nos tocó esta, ponele, ahí va, mira qué linda. Y cada jugador tiene 7 cartas. La cosa es que los demás miembros de tu equipo no saben qué cartas tenés vos. No hay señas, a diferencia del truco, pero siempre podés inventarlas. Nadie te está frenando. Y el primer equipo cuyo individuo, un miembro del equipo, logre descartar la maldición, gana. O sea, el equipo que se descarta la maldición primero gana. Así de simple. Lo lindo de esta modalidad es que cada vez que se juega un doble flechazo o una lluvia de lanzas, vas a poder elegir a qué miembro perjudicar, a qué miembro penalizar, a qué miembro atacar. Por ejemplo, yo estoy sentado acá y no necesariamente voy a afectar al jugador a mi derecha, ¿no? Puedo jugarla y afectarte a vos. ¿Se entiende? Muy copado. Y como si eso fuera poco, hay 3 niveles de dificultad para la maldición. Que tienen que ver con la carta de la maldición. O sea, el primer nivel es fácil, que es como lo venimos explicando hasta ahora, que es básicamente ver la maldición y poder consultarla en cualquier momento para recordar qué color tenés. En mi caso ahora es azul, celeste, agua. El nivel medio es consultando la maldición solamente al principio de la partida. O sea, ok, listo, azul. No te olvides, por el amor de Dios. Y por último, el modo más difícil es simplemente sin ver la maldición. Jugás a ciegas. Y ahora ya sabes jugar a la maldición. De nada. ¿Recordás seguir? Sí. Ah. Bueno. La maldición. Despertar de las razas. Ya está la nueva expansión disponible de La Maldición. Por supuesto, te dejo el link para comprarlo abajo. Si querés que lo abramos, dejame en los comentarios así vemos qué hay dentro de este paquetito de Despertar de las razas. La expansión nueva de nuestros amigos de La Maldición. Ahora sí, recordá seguirme en Instagram, arroba.buenomagic, para más contenido, sorteos y muchas cosas más. Y por supuesto también en Twitch, para no perderte contenido en directo. Gracias. Gracias.